Hola Gabriel, ¿cómo estás? Hola querido Entregué la primera para Gabriel ¿Qué es usted? La basura Laura La bolsa de la basura Ah no, ya tenés escrito el y todo Ah no, ah no Esto es muy elegante Esto lo tenías el día que vinimos Eso no lo tenías el día que vinimos No lo cogimos de micro Así hago yo todo Yo no tengo filmadora pero yo a mis hijos les firmo los regalos que les dieron en cada cumpleaños Como eran los platillos Sí, eso Sí, eso Aquí son seis, un poquito chico Sí, eso es La caneca de verdad No, qué hermoso Ay, amigos, es bueno que coma los bananitos temprano Esto está allí A ver Esto está allí Esto está allí ¿Qué es? ¿Qué es? Quincones La base de aquí Dejámosle un poquito con el móvil No, 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 no.